a la dirección del espacio de hora trece donde analizamos las noticias cotidianas y las analizamos con expertos con conocedores de la materia como en este caso con el concejal electo de Medellín Sebastián López muchas gracias por aceptar esta invitación dando un saludo muy especial muchas gracias por la invitación saludar de manera muy especial a todos los televidentes que es rico poder conversar aquí muy bien ya pues pasó la marea de las elecciones ya ha habido tiempo usted como concejal electo de concluir periodo y de retomar tareas para el siguiente periodo como ha estado este proceso de los últimos días de este actual consejo bueno realmente pues ha sido igual de convulsionado que todo el periodo realmente venimos de un proceso de una ruptura política muy fuerte en la ciudad de Medellín el consejo en vez de calmarse habitualmente cuando pasan unas elecciones que hay un cambio de gobierno esto ha estado mucho más agitado terminamos censurando por primera vez no había pasado en Medellín en Antioquia ni en ni en el gobierno nacional la censura de un secretario no era digamos cualquier secretario me refiero de una materia por allá no era de privado directo del despacho del alcalde el tema del empalme ha sido supremamente difícil la información que sale todos los días es muy compleja estamos ahora en la digamos estrategia que tienen para hacer una toma hostil del metro me sigue amenazando el alcalde con denunciarme entonces realmente no ha parado el tema o sea definitivamente esto no se iba a calmar eso lo sabíamos y seguramente ellos van a seguir en esa confrontación permanente que tienen con nosotros en ese sentido pues al próximo consejo le corresponde una tarea bien compleja el alcalde electo decía que más o menos el presupuesto está desfinanciado en 2.2 creo yo estoy de memoria que le faltan 2.2 billones de pesos para completar lo que el presupuesto del 2024 representa como desde el consejo que en últimas debe aprobar todos esos movimientos presupuestales se puede paliar de alguna manera ese desfinanciamiento bueno lo que se ve en ese tema es que digamos ese es el hueco del daño institucional que dejó daniel quintero 2.2 billones de pesos obviamente no hay no somos gobierno nacional no tenemos la capacidad de ir a hacer una reforma tributaria en el cual genera nuevos impuestos y no lo vamos a hacer pero inicialmente con dos dos temas fundamentales uno si uno para la corrupción en medellín es mucho el porcentaje de plata que se recupera y que realmente lo que uno escuchaba en medellín era desastroso en todos los corredores de la alcaldía de medellín que se perdía hasta el 20 al 25 por ciento de todo el presupuesto adicionalmente yo creo que federico tiene que implementar todo un plan de austeridad muy fuerte muy fuerte porque entre más crece el estado menos libertad tienen los ciudadanos entre más crece el estado más plata hay que pagar para poder sostenerlo yo creo que nosotros tenemos que ir hacia un estado mucho más reducido creo que la alcaldía de medellín es altamente burocratizada hay entidades que hoy no para mí no cumplen ninguna función tú te pones a analizar por ejemplo la agencia pp que es una entidad que está creada para buscar alianzas público privadas de grandes proyectos lleva más de 10 años y no ha generado la primera hoy está colgando materas en los edificios y pintando fachadas de edificios se amerita seguir sosteniendo una entidad con esa funcionalidad hay otras que están en la misma circunstancia yo creo que yo creo que se debería hacer una reforma administrativa como está pensando el gobernador andrés julián rendón aquí también en medellín de cómo reducir un poco el tamaño del estado porque lo están lo están incrementando donde no se requiere y está faltando donde sí se requiere por ejemplo medellín le hacen falta 500 guardas de tránsito que creo que todos los sentimos en la calle la falta de guardas de tránsito pero van y se gastan 700 o 800 contratistas en unos programas que no tienen ninguna clase de impacto en ese sentido cuál es el papel que le cabe al nuevo consejo en torno además de una una renovación casi que absoluta ahorita previo a esta entrevista hacíamos una cuenta estimada de un 85 por ciento de renovación eso qué mensaje tiene para los concejales electos bueno yo creo que este consejo tiene que ser digamos un aliado de la administración conservando la independencia del consejo el consejo tampoco puede perder digamos su función de control político la mayoría de concejales acompañamos a federico en su elección confiamos en él sabemos que lo va a hacer muy bien pero el buen aliado y el buen socio es el que le dice alcalde pilas con este tema que no está funcionando alcalde mire que esto no está saliendo se están equivocando acá pilas que hay una duda de corrupción allá entonces el consejo sin perder su independencia y sin perder su control político tiene que volverse en un gran aliado porque el concejal se mantiene todo el día en la calle hablando con las fuerzas vivas de la ciudad es el que percibe mucho más fácil las problemáticas y las fallas que se presentan por parte de la alcaldía de la ciudad y muchas veces evidenciamos mucho más rápido que la misma alcaldía cualquier situación anómala el consejo tiene que entender que la ciudad de medellín mandó un mensaje contundente uno la ciudadanía y la ciudad quiere volver a tener una armonía política que concentra nuevamente la ciudad en los grandes proyectos y en el camino de la calidad de vida y el desarrollo sea medellín de la dificultad política que tuvimos estos cuatro años y exige exige grandes proyectos para los grandes problemas que tiene la ciudad pero adicionalmente aquí tenemos un problema mucho más grande y es el nacional el gran riesgo que tenemos es el nacional porque podemos hacer una gran alcaldía de Medellín y un gran consejo pero si aquí Gustavo Petro logra implementar el sistema socialista en Colombia todos nos vamos por el abismo no es porque lo estamos diciendo es que ya se está evidenciando porque hay países donde ya se han implementado las mismas estrategias que está proponiendo Gustavo Petro y sólo han llevado a un resultado pobreza general y violencia general y es lo que estamos ya empezando a percibir en Colombia rápidamente recuperar a Medellín sus instituciones su buen funcionamiento pero a la vez como lo dice Federico desde la región es gobernar a Colombia y en ese sentido hay unos temas donde el consejo si tiene un papel muy protagónico por ejemplo en un asunto como el de sabia salud que va a pasar con una entidad como esas que hoy en medio de la reforma a la salud parece que sabia pues está ahí como no esperemos a ver que sale de la reforma a la salud pero salga lo que salga en últimas es al consejo de Medellín al que le toca decidir qué hacer con esa EPS mixta que va a pasar ahí es donde es importante que nos demos cuenta que estamos siendo parte de una estrategia de desestabilización general por parte de Petro sabia salud intervenida con fenalco intervenida por el gobierno nacional las autopistas 4g les falta el 5 por ciento y no va a dar la plata o sea por ejemplo el túnel del tollo va a salir en una puerta media manga quieren hacer una toma hostil del metro de Medellín o sea hay un plan generalizado también por Petro para desestabilizar Antioquia porque sabe que Antioquia entera funcionando bien es capaz de hacerle oposición nacional a Petro entonces estamos dentro de un plan de desestabilización nacional donde tenemos que lograr proteger estas instituciones donde participa el departamento de la nación pero que tiene prevalencia el gobierno nacional sabia ha sido una entidad que con todos los problemas que sabemos que tiene el sistema ha funcionado es una alianza entre el estado y las cajas de compensación que le presta servicio más de un millón de 700 mil personas en el régimen subsidiado y contributivo que que es la que va a la mayoría de los pueblos de Antioquia si nos acaban a sabía que la información que hay es que el objetivo es ir minándola 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 hasta el punto que sea completamente inviable y así quieren hacer con con penalco entonces tenemos que rápidamente volver a tener armonía en las fuerzas vivas de Antioquia para defender la institucionalidad ya no de un alcalde que 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 la quebrantó hasta su máximo capacidad sin un presidente que quiere desestabilizarnos como región esa no es una visión un poco extremista del asunto una especie de teoría conspirativa el que realmente el gobierno tenga un plan estructurado para socavar Antioquia no mire que miren que es que son los hechos ya en este tema no es de teoría sino de hechos o sea empezar a intervenir las instituciones más más queridas y más fuertes que tenemos en Antioquia es una es una estrategia que uno ve que está completamente diseñada para poder digamos minar la unión institucional y de fuerzas vivas que tiene Antioquia si algo que lo que sucedió el 29 de octubre era que Medellín no estaba dividida Medellín estaba completamente unida y Antioquia hoy también está completamente unida saben que el departamento tiene tanta capacidad de que es capaz de mantener y generar un gran control del presidente de la república es que a mí me dicen cómo vamos a manejar una mala relación con el presidente no 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 Antioquia vive sola solo el 11% de los recursos que genera Antioquia provienen de Bogotá entonces nosotros no dependemos del gobierno nacional nosotros no dependemos del país ni dependemos de Bogotá nosotros dependemos de nosotros mismos nuestro futuro está en nuestras manos y tenemos hoy un gobierno nacional un presidente que en todos los hechos que ha generado hoy como gobierno nacional demuestra una enorme distancia en la visión de estado en la visión de región que tenemos y que en la medida que nos pueda minar para que perdamos fuerza lo va a hacer porque ustedes saben que la ha demostrado que quiere implementar un sistema político distinto que es el socialismo eso es una o de una completa claridad entonces si dentro de sus planes tiene que desestabilizar Antioquia vienen temas muy grandes muy importantes para el consejo de Medellín algunos podrían pensar que y eso dependerá mucho de Federico Gutiérrez la decisión en torno a UNE ya EPM apostó todavía a capitalizar cuál es su concepto frente a una empresa importante como UNE telecomunicaciones y esa alianza que hay con mil y con hay que vender hay que conservar que hay que hacer bueno frente a ese tema de UNE lo primero que había que decir era que bajo ninguna circunstancia nosotros podíamos permitirle esta acción a Daniel Quintero porque por las dudas de las de la transparencia nos dijeron en su momento que iban a hacer una transferencia extraordinaria de un billón de pesos con esa venta nos respondieron que éramos unos mentirosos que me iban a denunciar que ellos nunca harían una transferencia extraordinaria porque la plata entraba en la otra administración uno después de eso hubo dos intentos de transferencia extraordinaria es una de 330 mil millones y una que se aprobó de 78 mil para las universidades y no tenían que esperar que entrar a la plata de UNE porque como era una empresa que muy fácilmente se vende en el sector internacional un crédito internacional el mismo se hubieran dado por un billón de pesos que es lo que pasa cualquiera de las dos decisiones son muy bien respaldadas a qué me refiero EPM podría tomar la decisión de salir de UNE porque pues porque es real que EPM tiene el 50 más uno pero no la controla es una empresa muy buena que funciona muy bien pero no genera utilidades es una realidad y donde EPM puede que no tenga un papel muy protagónico habrá que revisar cómo quedó el nuevo acuerdo pero también estamos hablando de un sector estratégico a nivel mundial que crece a niveles impresionantes que son las telecomunicaciones qué tan qué tan importante es para EPM salirse de un sector que hoy es vital y que hoy viene diseñando el nuevo mundo que es el sector de telecomunicaciones es un sector importante en ese en ese sentido cuando hubo la circunstancia de la capitalización que Daniel Quintero fue al consejo a radicar el proyecto de acuerdo para que diluyéramos a EPM y que se perdiera realmente la plata que fue el día que tuvimos la confrontación en el consejo libre porque pues si porque entonces no lo hacemos al revés si eso así valen 600 mil millones de pesos y ustedes lo iban a regalar pues porque entonces EPM no hubiera diluido a mil y con EPM puede ponerse 600 mil millones de pesos y se hubiera quedado con la empresa y si no hubiera quedado y si no se si no lo hubiera querido operar pues que hubiera salido a vender esa empresa vale 5 billones de pesos o que mil y con hubiera puesto la plata a préstamo eso fue una gran discusión pero si EPM se quiere quedar o EPM se quiere salir con toda la tranquilidad ya sin esas dudas de transparencia nos podemos sentar ahora porque la cláusula se amplió analizar o me ve EPM ya quedó en un papel más protagónico donde si es importante ser parte del tema de telecomunicaciones porque es la segunda empresa más importante del país no siempre el hecho de que EPM no solo puede estar pensando cuánta plata me da esto EPM también tiene que estar pensando en que negocios estratégicos está y no está o no definitivamente no está porque EPM se quiere concentrar en una nueva empresa de energía renovable hidrógeno no verde de energía solar y necesitamos esos 3 billones que vale eso entonces sentémonos a conversar todos los sectores vivos sin afán sino hacerlo a las tres patadas y tomemos la mejor decisión y cualquiera de las dos puede ser válida y a eso hoy que hay que hacer con EPM pues ya el alcalde dio una línea muy importante que fue nombrar un gerente de la entraña de EPM que hay que hacer de aquí para adelante con EPM sobre todo con una empresa que ha sido muy reticente al control político por parte del consejo y no solamente ahora pues ahora digamos en este periodo se exacerbó el intento de no ir al consejo pero en anteriores periodos también lo era también decían no es que EPM ese negocio es se regula por normas privadas entonces no se negaba información que hacer con EPM en ese sentido bueno EPM digamos es nuestra empresa faro de luz en la gestión pública EPM es la muestra de que una empresa pública bien manejada es posible y tiene grandes beneficios entonces a EPM lo primero que tenemos que lograr es retornarle su principio básico de funcionamiento que le permitió volverse ese tamaño de esa capacidad y es fuera la política de EPM o sea aquí EPM debe volver la tecnocracia por así decirlo está bien que peleen todos los días con el control político pero aquí hay concejales pues que no nos da pena pues también detallar a EPM en ese sentido pero lo que le permitió a EPM ser grande fue que la política era un principio básico no entraba en EPM y en 65 años se volvió ese tamaño entonces ya hay una primera buena decisión y es un gerente técnico que proviene de la misma empresa de su mismo ADN que está completamente orientado a que la empresa vuelva a crecer dos hay que hacer dos cosas muy importantes hay que sacar a todos los vicepresidentes ¿por qué? porque los vicepresidentes de EPM provenían de la misma empresa o eran demasiado técnicos hoy todos los vicepresidentes menos uno que ya está a punto de jubilarse que lleva 30 años en EPM que por eso no lo pudieron sacar estaba con estabilidad reforzada todos son o de un grupo político o de un grupo económico buscando como cumplirle al uno y al otro entonces todos los vicepresidentes deben salir y los pueden hacer en el mismo mes hay una dificultad con la junta directiva por el tema de gobierno corporativo el gobierno corporativo establecía que se pueden cambiar solo tres miembros de junta directiva por gobierno ahí es donde yo creo que hubo un grave error de la junta anterior haber renunciado en pleno que le entregó la junta entera a Daniel Quintero yo creo que inicialmente creo pues esa es decisión del alcalde entra el alcalde como presidente de la junta y puede cambiar inmediatamente tres miembros que cambie los tres miembros más complejos y más dañenos y ponga tres personas técnicas bien hechas que amen la ciudad y amen la empresa y esperar cómo lograr generar pero tiene que volver un control a la junta directiva eso no era una junta directiva eso era una junta notarial allá todos los caprichos que llevaban y el Quintero todos se los aprobaron era impresionante entonces hay que recuperar primero el control de la empresa y expulsar todo el ruido que hay todo el ruido que hay que nunca se había sentido en EPM en corrupción eso hay que hacer no es poco lo que hay que hacer entonces en el periodo que comenzará el primero de enero para los nuevos concejales concejal muchísimas gracias por aceptar esta invitación Fernando muchas gracias te agradezco mucho te agradezco a ti que me estás entrevistando desde hace 15 años que me van a hacer cuentas los televidentes no es sino que comparen el pelo y ya buen detalle muy buen detalle y a ustedes también muchísimas gracias por estar ahí siempre conectados nos reencontramos en cualquier otro momento para seguir analizando a dónde van los hechos aquí en la dirección hasta pronto hasta pronto a a a a a a a